Buenos días, bueno quiero compartir una noticia de carácter científico que no es muy común entre nosotros en este país Colombia ubicados en el trópico resulta que las personas que viven en las estaciones son más conocedoras de estos fenómenos de la tierra en su relación con el sol el efecto de las distancias del sol a la tierra por las estaciones hace que estas personas tengan más, estén más empapadas de estos temas pero una noticia de carácter científico que está circulando es que a partir de mañana 27 de abril se va a experimentar o empieza lo que se llama el fenómeno afelión ¿en qué consiste el fenómeno afelión? que la tierra va a estar más lejos del sol de lo acostumbrado porque como recordarán los que ya saben la órbita de la tierra en el sol alrededor del sol es una elipse, la elipse como todos saben tiene dos focos lejanos uno opuesto al otro y otros unos lugares más cercanos en este caso al sol entonces cuando la tierra está en su punto más cercano al sol experimentamos una temporada de más calor pero cuando la tierra está más lejos del sol por su efecto de la órbita que es como un huevo en la punta de los extremos del huevo entonces hay dos efectos uno en la época de noviembre, diciembre y otro en la época que estamos ahora experimentando que es la de abril, en este caso aquí nosotros en el trópico vamos a experimentar este fenómeno entonces ¿en qué consiste? que normalmente la distancia de la tierra al sol es de 5 minutos de años luz eso equivale a 90 millones de kilómetros de distancia pero a partir de mañana ya la tierra va a estar un 66% más alejada o sea va a estar a 150 millones de kilómetros con respecto al sol esto no lo vamos a ver, no lo podemos ver porque pues obviamente estamos acostumbrados a ver el firmamento nublado en esta época de abril, mayo pero si vamos a sentir los efectos que son más frío vamos a sentir más frío de lo normal, un 66% más de frío entonces así veamos la luz solar estamos a 150 millones de kilómetros del sol cuando debemos estar normalmente a 90 millones de kilómetros entonces ¿esto en qué va a repercutir con la salud? pues obviamente tenemos que aumentar nuestras defensas inmunidad hacia la gripe, va a haber más gripe, más tos, la gente va a toser más por efecto del frío va a sentir dolor de cabeza, entonces se recomienda beber mucho líquido, tomar muchas vitaminas que nos den inmunidad hacia este tipo de climas fríos de lo acostumbrado entonces se recomienda pues obviamente jugos de naranja, de limón, tomar mucha vitamina C así sea, reforzarla con cápsulas, pastillas, pastillas, perdón y estar conscientes de que estamos más lejos del sol y vamos a sentir más frío más vientos fríos y todo esto obviamente va a afectar nuestro ánimo, nuestra productividad si no somos conscientes de eso, si no sabemos manejar eso vamos a sentirnos cansados, enfermos, agobiados, asfixiados con deseos de estar en la cama, de no pararnos porque salimos y inmediatamente vamos a empezar a toser, a estornudar en fin, a partir de mañana ya estamos en el punto máximo del efecto afelión el afelio, se llama las consecuencias de este fenómeno afelión el afelio, o sea, más frío y unos efectos hacia la salud que van a repercutir en el estado de ánimo, mal genio en fin, pero cuando uno es consciente entonces ya va a poder manejar esa situación era lo que yo quería compartirles desde aquí, desde la vereda del Guarango municipio de la Unión Antioquia, mucho gusto municipio de la Unión Antioquia